Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en this guy, con mi cabeza en this guy. Pero no hay, yo me siento high, con mi cabeza en this guy, con mi cabeza en this guy. Lo que yo soy. Te amo esa proteína, virgin weed and my eyes them bloating. I speak ye, only high green my smoking. No I'm smitha come in and no again, it just like the logic. I can't hide, I can't hide, I can't hide. I can't hide in the sky, I can't hide in the sky. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que pasar sin mi fantasía ¡Como, girl! ¡Temme, watch! ¡Sit, dan! ¡I think about you all the time! ¡I see you in my face! ¡No hay nada que pasar! ¡Decam! ¡Venga como quieran! ¡Yo no creo en bad boy! ¡Decam! ¡Primera que me haga recibir a conchar! ¡Decam! ¡Venga como quieran! ¡Yo no creo en bad boy! ¡Buscal a UCI! ¡Que hoy se muere su situación! ¡Minif a-vada, give me the thing there if we really get it life! I'm living all about the things where you a fantasied I know you dig the women, step the women make me stride Follow your feelings may be good because it cannot be denied From time to end of the night I'll make with get it amplified But if you prefer running the ship in August, I'm gonna slip and I go slide In all the words alone for got to give me certainty for Give me the toughest longest time to ride Wow! Ese guay no es ningún bad wine, está creyendo en mí Siempre habla mal de mí Si quieres te regalo un CD, te pienso en Japán Ese guay no es ningún bad wine, está creyendo en mí Siempre habla mal de mí Si quieres te regalo un CD, te pienso en Japán I think I'm on, I think I'm on, I think I'm on Venga como quieran, yo no creo en vatua I think I'm on, I think I'm on Primera que me haga recibir algo Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy I think about you all the time, I see you in my dream Baby boy, nada de go by without my fantasy I think about you all the time, I see you in my dream ¡Suscríbete! 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 Que a mi no me llame, que a mi no me guste, que ya tengo otra mujer No can't, can't sit down for my head, if a girl trying to cheat Chaffirondi gaki red, 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 red Ey yal, ey yal, tu numero jugo asi que dale por alla Ey yal, ey yal, ya tu tiempo paso asi que buscate otro man Ey yal, ey yal, tu numero jugo asi que dale por alla Ey yal, ey yal, ya tu tiempo paso asi que buscate otro man No can't, can't sit down for my head, if a girl trying to cheat Chaffirondi gaki red, 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 red No can't, can't sit down for my head, if a girl trying to cheat Chaffirondi gaki red, 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 red Ahora escucha lo que te dice tu fucking bad guy Tu me quemaste con un bad guy No venga ahora no di que tu esta alright Entiende y adios bye bye Tu sabes muy bien que la leyenda ya llama no juega eso Pero fue primero tu arrechuda y el queso Como es posible que me hiciste todo eso con un man que no confiese en el peso Quiero lo malo pero no hace ese faga aqui Ella dice no pero yo se que si Que tiene un compadre escondido por la Yo la hice la mano como a mi Y la sacia, ey, 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 que a mi no me guste Que ya tengo otra mujer, ey, 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 ey A mi no me cabe Que ya tengo otra mujer, ey, 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 ey A mi si no me engañas, te engañas conmigo Ey, 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 tu sabes que es la escrita de la música Carlinos 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 Lowe's A, no te perdonan no ya se guren en la 100 Música de fondo, en el Clime, talking low, cross the light God is by cross the night, gurenlo en la 100 En la cabeza, en la boca, en la sien En la cintura, en la espalda o en el chel En la columna, en la cara o en el pie En la silla de ruedas te cae la piel La mana, bad man, no fue el hombre Yo estaba como el que dije yo también Tu si hoy, me frotas de tus chefs Tal vez no dures mucho y nos llegues de al mes Hay chati morda, flot en la ley De molde, gran man, darte a chile a pie Tu whisky, blablabla, mina fía, chende Fíjate, fíjate, blablabla, no, 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 yes Llébralo, suéralo, mátalo, pícalo, sacóchalo, mochalo Segúralo en la 100 Se cayó, se paró, tamballó, no murió Recuerda que te dije, asegúralo en la 100 Any boy, anyone, any fool, any fin No mae, ni vas, u wifi Tien Most P9, f45, halle cent Etting time, Taledon Race, asegúralo en la 100 Va buscando un pataón en tu ass Pa' mi tu siempre has sido un fucking jackass Pa' que tu pides guerra y despues pides paz Y huyes cuando tiro una bomba de gas Saca tu libro full, escribe esto fast Deña más cruel que tu aquí y nadie más Tanto año tu cantando diciembre Yo vengo del presente, del futuro y del past Cointe cinco tiros y alguien es más No estás, al que no te falla, boom, bla Abajo de la manga todavía te tumbas Quiebralo, suénalo, mátalo, pícalo, zancochalo, mochalo Asegúralo en la cien Saca yo, saca yo, saca yo, saca yo Una más, mi pa' web, it's time and four Maddy bro, todo lo cual, banda o de lo que está ahí No te perdonando y aseguren en la cien Post it night, fast it fight, I like it, any time Dale don, nice and white, asegúralo en la cien Saca yo, se paró, tambaleó, no murió Recuerda que te dije, asegúralo en la cien Baddy bro, todo lo cual, banda o de lo que está ahí No te perdonando y aseguren en la cien Post it night, fast it fight, I like it, any time Dale don, nice and white, asegúralo en la cien Original, bad, white, y en ya Real, 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 chata Y ya está mi life Representando el keto Tienen que darme mi respeto Seguir hablando lo que quieran Todo está cool mientras no me toque Y acuérdense como dice mi hermanito japanis Aquí lo guían, salud, zancote Quien es cruz Y no me ven hablando a mí así, tú eres un pussy Y no me ven hablando de usí, tú eres un pussy Porque ya yo no estoy creyendo en ti Tengo las nueve y las doce Esperando pa' matarte Pussy Y no me ven hablando a mí así, tú eres un pussy Y no me ven hablando de usí, tú eres un pussy Porque ya yo no estoy creyendo en ti Tengo lambrones, las perretas, las exámenes y las rugas Why you wanna take my seat Like you never know me, you will steal like tea May God bless you every time you are majestis Now you feel free and passive All to your knees Like me see Tú, dile que no, claro que sí Teorica lo que quieren oír Cuando yo agarro el micrófono Ellos se van el pantalón Mica pa' aquí, mica pa' allá Quien te dio que se vaya a saltar Cómo me corre, cómo me mueven Que eres un pussy Yo I'm a friend to make you drop a sleep You now push it Push I feel chest pain, stay awake you Now push it Me and my colleagues roll deep We just catch you like, you like, you like Vale, 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 vale La rapia, dos, tres, absolutos Patas, ti son unos voltos No se busquen un difunto Juran y perjuran que yo son unos sasha Tan buscando que bien ya le baje el asha Cuando se lo bajo yo me tomo una pasha Eres un pussy Si no me ven hablando a mí ya si eres un pussy Si no me ven hablando de usi eres un pussy Porque ya yo no estoy creyendo en ti Tengo la nueve y la doce Esperando pa' matarte Pussy Si no me ven hablando a mí ya si eres un pussy Si no me ven hablando de usi eres un pussy Porque ya yo no estoy creyendo en ti Tengo la brownie, la vereta, la sex hour y la rubia Es que Batman y todos son Batman de papel Toda tu banda entera son de papel Porque esos laditos que tu tienes de papel Salen en mi dedo sin sañando como es que te En la calle todo mire, mire O cachazo se tiran en la sien Raperito y de pacotilla que se porten bien Vive sin sañando después tu lo ves buscando Man a Batman, so cual es el D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Quieren reunirse, bueno, hagan su milling No se me demore, estoy apriento a darle killing Ya yo sé que hicieron su alianza Entre más me tira, más me crece la panza Tengo mi escudo, así que tiren su lanza Vamos a la danza Vamos Daniel Voy por ti, escúchame a mí, oye matón, ven por mí Te voy a poner a correr como un ladrón infeliz Sácame una lista cuando son La loca y la más rica que están en un batallón Soy feliz, haciendo yo mi propia producción Piensa en mí, cada vez que escuchas mi canción Y es así, comprarás mi cuarta producción Ya te veré buscando mi CD pa colección Montala, voy a montala Montala, voy a montala Montala, voy a montala Montala, voy a montala Que toque yo la monte bala, voy a soltala Montala, voy a montala Montala, voy a montala Montala, voy a montala Montala, voy a montala No puedo ni creer lo que estoy viendo Ni lo que estoy oyendo Cuatro grupos están tirando Los chila, los wutan, los ozzi, los wakas tiran su lanza Entre más me tira, mami ¡Costo que! Bien, just can't be a free, it's Christmas We are no sign we boss' la big quiero Y set up to love, is here, be a funny very dark And I'm a toast, I have a van a gay A galon can bring, boy, night body, continue And just take it away Just ya lo hagas, que a free say it's Christmas Day Just ya lo hagas, que brrrrp' Rrp pronibidi bumz gang! Finales de contigo, solo avísame si quieres guerra conmigo Estaba en el reloj, no es un juego de bingo Voy a bombardearte duro como hicieron los gringos, 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 gringos Y anda y dilo, y sigue inventando que yo vendo kilo En tu vida no me pido, mucho menos te miro Juega mi boca a los capos, le están dando su tiro Andan de tiro y de tiro, es la fiesta de navidades Que no me levanta en el alo y quiero Si hay fotos que te vihados, se que montados, come su hambre Ayada no un gran brinco y la vali continuo Y nos diga que es el rey en el alo y quiero Y nos diga que es el rey en el alo y quiero Y nos diga que es el rey en el alo y quiero Y nos diga que es el rey en el alo y quiero En el amane es un dan, y para que es el rey en el alo Y en el amas, y en el clán, y en el de buco fan Y en el plan, batiman, va su mi chico la gan ¡Suscríbete al canal! 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 Con Batman y tienen Scratchy, como el profilaxi Penetro en su área sin aviso, con la Glocky, ni siquiera con Novato Vayan a intentarlo porque va a ser un atraso Mi lírica futurística nos viene a Garabato Van a ver esos dos, Pajiboy y el Tinapo Tomo Perrigato, no sé Bolo, Bolo, Xolo, Lolo Bolo, Bolo, Xolo, Lolo ¿Quiénes son ellos? Pregunta feo Han cometido en mi carrera un atropello No creo en ellos, tumbó su cuello Por andar cerrándome la puerta a todos ellos Métese la frente, nadie preguntará por ellos Métese la frente, ya se acabaron los cartuchos Móntalo otra vez, póntalo el FIDEM Porque empezó la guerra otra vez Métese la frente, nadie preguntará por ellos Métese la frente, ya se acabaron los cartuchos Móntalo otra vez, móntalo el FIDEM Porque empezó la guerra otra vez 2тов 4 3 4 5 3 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 12 17 12 13 ¡Suscríbete! 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 Dem think a drunk as I get near to dem A papita bambos in a de La tienda man, ese fucky man Vol en pie al man Quiere saber porque le vol en pie al man Parece que el boy mo' trocio al man Paddy para la ya pa' y a pie My friend a dem, no friend a dem Tell dem stop dear Boy ya come a fling dem back a scone me say not dear Ufa shirt a ufa pants a pull ya a tri tear Try slow me don't know to dem See me not high gear, see me not high gear Send a friend to something No me importa u a cryin u dem a ballin En la pteota mi nombre dem a callin Pa' que quieren guerra si no aguantan el warin Mucho menos el blasting Le vol en pie al man Dem think a drunk as I get near to dem A papita bambos in a de La tienda man, ese fucky man Vol en pie al man Quiere saber porque le vol en pie al man Parece que el boy mo' trocio al man Paddy para la ya pa' y a die Paddy para la ya pa' y a be there Boy ya me pick me friend Se con de mucho a me quemca de pa' y a be green A de pa' y to me friend men pa' y a die pa' real Mi es el next trick de ma' plan Tengo brin' Tell dem con red Tengo que ir a piezo, paso en falso Te vuelo los sesos Oye fulanito mejor quédate quieto Si no quieres quedar usando amuleto Y caminando bien lento Camíname recto Si quieres lirica de pago yo te la inyecto Agarro tu hueso lo tiro al techo Cuando tengo hambre hago sopa de pecho Eso ya yo lo echo Le vol en pie al man Quieres saber porque le vol en pie al man Parece que el boy mo' trocio al man Paddy para la ya pa' y a die Yaman es el fucky man Vol en pie al man Quieres saber porque le vol en pie al man Parece que el boy mo' trocio al man Paddy para la ya pa' y a die Yaman es el fucky man Artículo de Yaman dice En el 2002 Si asesinas Metes 20, 30, 40 años Pero si vuela un pie Puede salir un mes Na na na, ya 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 ya, na na na